Ante el contexto por el que atraviesa el país respecto al financiamiento de los partidos políticos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, enfatizó que para fortalecer la vida democrática se requiere pesos y contrapesos, así como una vida institucional fuerte. Indicó que en la reciente elección el organismo electoral ha sido responsable de la organización. Sin embargo, el proceso electoral aún está en marcha en su dimensión de litigio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se tendrán que tomar decisiones sobre las impugnaciones que se han presentado en las diferentes elecciones federales y locales. Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, reconoció la labor del INE durante el proceso electoral y por haber sido un factor importante para mantener la paz y la confianza en una institución como la que preside Lorenzo Córdoba. Notimex.